El objetivo es garantizar la salubridad de los antioqueños en la temporada de lluvias de Semana Santa, cuando existen grandes probabilidades de inundaciones, deslizamientos y algunas emergencias relacionadas con la salud pública. Constantemente a través del Centro Regulador de Emergencias y Desastres vamos a estar monitoreando la red hospitalaria para dar el respectivo apoyo desde la administración departamental a los hospitales, si el caso así lo amerita. Con la alerta verde, los hospitales están en la obligación de activar su plan de emergencia, verificar la red de transporte asistencial básico, mirar la capacidad instalada de los hospitales, asegurar el suministro de sangre y garantizar que no haya faltantes en el suministro médico quirúrgico. Le garantizamos a la comunidad antioqueña que vamos a tener a disposición médicos, enfermeras y los pilotos para actuar en caso de que requieran alguna ayuda los diferentes municipios del departamento. Por la probabilidad de intoxicaciones con algunos alimentos en Semana Santa, en su mayoría pescados y mariscos, se recomienda comprarlos en sitios seguros y conservar la cadena de frío. ¡Gracias!